Pude ahorrar, pero lamentablemente cuando le descubre la enfermedad de mi hijo, los remedios eran muy caros. Entonces tuve que sacar plata de mi ahorro y al final quedé sin nada. Lo único que había que hacer era empezar a comprar remedios, las máquinas para los tratamientos para poder alargarle su vida. Entonces me preocupé más de la salud de mi hijo que del tema deportivo. Por ejemplo, había un remedio que costaba 3.000 dólares y eso había que traerlo de Estados Unidos y duraba 28 días. Entonces esos más otros remedios que costaban 1.000.000, otros 500.000, otros 700.000. Entonces era una suma que yo gastaba entre 5 a 8 millones de pesos mensuales. Fue muy importante, sobre todo porque jugué por los dos equipos más grandes del fútbol chileno. Donde salí campeón con los dos. Pude también jugar en el Monterrey de México. Jugué varios años por la selección chilena donde tuve tres Copa América. Acepté la oferta de Colo Colo y claro al principio hubo problemas con un tema de que mucha gente me identificaba con la U. pero yo ya había estado dos años en el Monterrey así que para mí era un paso más dentro de mi carrera futbolística. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!